Creo que estoy transmitiendo en vivo Un poquito de música Mientras espero que se suma gente Que loco esto Ahí va, estamos en la solicitud No, 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 no Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a participar de este vivo Todos los miércoles estamos haciendo este vivo a las 19 horas Y hoy tenemos el honor de contar con tu música Muchísimas gracias Por favor, gracias a ustedes por invitarme Es la primera vez que hago así un vivo como sola Hice uno el lunes con un amigo Así como medio modo entrevista Así que bueno, gracias, muchas gracias No, por favor Bueno, te cuento cómo es la dinámica Nosotros, cuento a vos y le cuento a la gente que está viendo este vivo Nosotros todos los miércoles 19 horas Hacemos nuestros vivos de música en el Museo Sarmiento Y hoy tenemos la posibilidad de contar con Penelope Cuneo Y lo que voy a hacer es Te presento Y luego yo me salgo del vivo para que vos quedes sola Y puedas explayarte en este vivo Cuando terminás Simplemente ponés filarizar Y mandarlo a IGTV para que nos quede esto grabado Y podamos después compartirlo en nuestras redes En YouTube y demás Genial, genial Voy a ir como improvisando Me voy a ir a fijar ahí cuando finalice Las opciones que tengo para ponerlo en IGTV Porque nunca lo hice Pero lo tendré en cuenta Bueno Bueno, igual la gente siempre va comentando Diciendo un montón de cosas El asunto, alguna Me dan una mano Bueno Bueno, Penelope, muchísimas gracias Entonces paso a presentarte Para después dejarte el espacio Penelope Cuneo Su formación como cantante Estuvo marcada por maestras y maestros Como Paula Mafia Sandra Bailac Mauricio Mayer Mariana Bonifati Entre otros Realizó la carrera de técnica en ejecución de instrumentos musicales En la especialidad canto En la Escuela de Música de Buenos Aires Entre el año 2016 y 2018 También realizó un taller de jazz En la Usina del Arte Con Mariano Loyácono Entre muchas otras clases Fue la voz de Those Folks En 2019 Y actualmente es corista En Palta and the Mood Además de ser cantante En La Sweet Porter Penelope es cantante E intérprete de diversos géneros Como jazz Swing Soul Y Funk Acaba de lanzar su primer álbum Ayer Que se encuentra en todas las plataformas digitales Con canciones y música originales Compuestas junto a Martín Grieco Bueno Penelope Un placer tenerte aquí Vamos a poder escucharte Muchísimas gracias nuevamente Por haber aceptado nuestra invitación Y te dejo absolutamente todo el espacio Y estaré mirando desde atrás Muchas gracias Muchas gracias Bueno Qué bello Qué bello Hola Qué loco esto Bueno mientras se van así Como uniendo Aprovecho la presentación Hola Ali Aprovecho la presentación Para eso Para terminar de comentar Que hace poquito Sacamos con el rulo Yo también te quiero Hola Sacamos con el rulo Con Martín Grieco Un álbum de temas nuestros Que compusimos juntos Hace más o menos En todo este tiempo Que pasó Hace dos años Hasta ahora Y nada Recién lo pudimos sacar Ahora en cuarentena Medio como aprovechando El tiempo y el espacio Que quedaron libres Para otras cosas Que por ahí En otros momentos Eran más complejas O difíciles De Ensamblar Así que bueno Se llama Ayer Y está en Spotify Y asumo que en el resto De las plataformas Digitales Y bueno voy a Voy a cantar una canción Voy a cantar una canción Del príncipe De Gustavo Pena Que se llama Palomas y plazas Tengo un machetito Acá Abajo Donde anoté los temas Que quiero hacer Porque Nada Estoy nerviosa Y es loco Porque estoy en el living De mi casa Estoy hablando sola Es rarísimo Pero bueno Voy a tocar Espero que se escuche bien Sabes tú Que en mi ciudad Nunca pasan Son palomas Y plazas Sales tú De mi ciudad Solo nos salen Dos amigos Una vez Árboles dormían Y tú aún Despierta ¿Qué vas a encontrar? A donde Una taza Puedes enamorarte De mi Si quieres Pero si tu amor No es Primavera Ni en la ciudad Entera Seguir Ni en la ciudad Algo nunca ha pasado Son palomas y plazas Sales tú de mi ciudad Solo algunos salen Dos amigos y una vez Árboles dormían y tú aún despiertan ¿Qué vas a encontrar? Aún una taza Puedes enamorarte de mí Si quieres No está en la primavera Ni en la soltera No está en la primavera Ni en la ciudad entera No está en la primavera Ni en la ciudad entera No está en la primavera 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 Para estar en el video, hola tía, pero me parece que lo que hiciste, a ver, bueno lo voy a dejar así, se escucha bien, se sigue viendo, sigo ahí, me cambio el filterito, a Instagram. Bueno, esa canción es muy hermosa, me gusta mucho y la descubrí en cuarentena, el príncipe es un tremendo artista, es uruguayo, era uruguayo, y es muy bella esa canción. Y bueno, elegí otro tema para tocar, que es de la Sweet Porter. La Sweet Porter es un cuarteto que armamos con amigos, dos de ellos son también de palta, Axel, el cantante de palta, y Seigen, que es el guitarrista también, de palta and the mood, que es una banda de punk en la que yo hago coros, que después voy a hablar un poco más de palta, pero bueno, la Sweet Porter también está Tucho, que es el contrabajista, Santi Dalman, y somos un cuarteto que componemos nuestros temas, y por lo general el formato es acústico, porque es una guitarra, un contrabajo y dos voces. El año pasado grabamos nuestro disco en el Jazz Boyer, con algunos invitados, entre ellos Juan Dinalo, tremendo pianista y gran amigo, y Eze Ferraro, baterista también, y con ellos dos también tengo otro proyecto en el que tocamos el estándar de jazz, y bueno, otras cuestiones. Y, ah, bueno, hay un montón de otros invitados más, y ese disco está siendo editado, estamos armando el arte de tapa, y bueno, espero que pronto esté ahí para compartir. Pero bueno, mientras tanto voy a tocar un tema de la Sweet Porter, que se llama Heart to Sleep, todavía no tenemos bien el nombre. Pero bueno, ahí va. En realidad, lo voy a tocar porque lo encontré en un papelito, no me acordaba de la existencia de este tema, y acá lo tengo, así que por ahí miro en machete. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esa fue mi canción Con algunos pifios Porque no lo toco hace mucho Pero bueno Como que de alguna manera lo que pensaba también Antes de hacer el vivo y todo Era que ¿Qué es lo peor que puede pasar? Estoy acá en mi living tomando mate Y con un montón de gente que quiero un montón Que me está escuchando y saludando Así que gracias Gracias a todos Voy a seguir, voy a seguir Voy a hacer un par de temas más Voy a aprovechar para hablar un poco de palta Que antes hablé un cachito Palta and the mood Es una banda en la que hago coros Hace dos años más o menos Es una banda con muchos integrantes Somos como once La banda grande Y hace poquito salió Gracias amigos Juan y te quiero mucho Hace poquito salió un single del próximo disco que vamos a sacar Palta ya tiene un disco en Spotify y en otras plataformas Que se llama Guacamole Que es el primer disco Y ahora está por salir el segundo disco de Palta Que tiene Resistencia como nombre Y nada, estamos remanijas de que salga Y bueno, ya salió el primer tema Que se llama Friki Y pronto van a haber más adelantos del disco antes de sacarlo Pero bueno, nada Es una hermosa familia De la que soy parte Y estoy muy orgullosa de ser parte Y los quiero mucho a todos Los palta Y bueno, nada Búsquenlo Está en Spotify Estará bueno Lo que hacemos ¿Qué voy a hacer ahora? Ah, voy a cambiar de ukelele Este tema que voy a hacer ahora Me gusta más como suena con este otro Voy a tocar un Voy a tocar un tema Un swingcito Que me gusta Que saqué ahora en cuarentena Del disco que descubrí en cuarentena Que son todas canciones Así como medio estándar de jazz O así Como swingcitos Pero originales De un dúo Que se llaman Rachel and Bill Ray Que es una piba que canta Y un chabón que toca la guitarra Tienen algunos temas Con una banda un poco más grande Pero bueno Este tema son ellos dos Y me gusta mucho Se llama Without a Thought from my Heart Y lo voy a tocar Esto dice We always knew That I was too young For anything beyond Just you're a selfish bit of fun Right from the start Right from the start Without a thought From my heart From my heart Now ain't a time for thinking I should have done my thinking Once ago I may not know Each man's one But I clearly know The ones that ought to go A parting kiss With this I crumble With this I crumble And all my batteries Are scattered by the breeze I played my part I played my part Without a thought From my heart I played my part Without a thought From my heart From my heart Thank you for the applause Thanks for the applause Jajaja With my hands I will change a little bit of género With the next topic Voy a hacer una canción Que Se llama Atoll Y es un tema Que Que es de De una cantante Y compositora Que se llama Naipal Que es australiana Es la cantante De una banda Increíble Que es Yatus Caillote No sé Nunca cómo decirlo Este tema Particularmente Es de un disco Que ella sacó Solista Y Las primeras veces Que lo escuché En el momento En que ella lo sacó Hace un par de años Coincidía un poco Con el momento En el que habíamos empezado A A juntarnos A tocar Y a A armar temas Muy al principio Con el rubro Con Martín Grieco Que es con quien Saqué el disco Hace poco Y este tema Yo se lo pasé a él Un día que me dijo Che, pasame un disco Que no sé qué escuchar Y no sé qué Y le pasé este disco Y le pasé ese tema Y me acuerdo que fuimos A la Quinta de Grego Que es un amigo En San Vicente Y esperando el auto Con el que íbamos a ir En Puente Saavedra El rulo Estaba con la viola Y nos encontramos ahí Y sacó la viola Y empezamos a tocar Este tema en la calle Esperando el auto Para ir a la Quinta de Grego Y nada Es uno de los primeros Así como Como Encuentros musicales Que tuvimos Con el rulo En verdad Tuvimos otros también Pero Ese Es re lindo Y bueno Este tema Es ese tema Que tocamos Esa vez Que se llama Atoll Y dice así Que se llama Que se llama Que se llama Oh, my, in the backs of our skin, there's a memory of a dove. Oh, when the dust disemates, I grow patient like a dove. Oh, my, in the water, resting on the brain, sweet, low, sweet, sea still, right above your reef gate, burning down the water, like a monkey dance, the toads on the air, and they're landing holding rain on the dampening rain. I'll be there to take you home, home, home. When the dampening rain, I'll be there to take you home. When the dampening rain, I'll be there to take you home. When the dampening rain, I'll be there to take you home. 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 What a lovely, thanks, Fabi, I love you. Thanks, Ali, for the applause. No sé, esto, acá tengo como un simbolito y no sé si no es una pregunta. Ay, Shanky que dice la rompes. Qué lindo, gracias, Shank. Vos también. Tengo dibujos del Shanky que dibuja y cada vez que nos podía venir a ver tocar con mis formaciones, traía anotadorcitos y los dibujaba y los tengo pegados de mi heladera. Vos también la rompes, amigo. Otra, 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 otra. Bueno, a ver qué tengo anotado. Me quedan dos. No sé cómo estoy de tiempo, pero me parece que estoy ahí como... Lo estoy administrando bien, sabiamente. Voy a hacer, entonces... Esta canción que hice hace poquito. El lunes hice un vivo, que fue el primero. Pero la dinámica fue como más de conversación con Axel, que es el cantante de Palta. Axel Mark Gottlieb. Y nada, hice tres temas. Y este es uno de los que hice. Gracias, Belu, que me invitaste a hacer este vivo. Bueno, este es un tema de Bill Withers, que es un temazo increíble y él también tremendo artista. Y ha mucho Grub, El Padre de Río. Y ha mucho Grub. ¡Suscríbete al canal! 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 Me parece que se me cortó en un momento porque me estaba quedando sin batería. Pero bueno, espero que se haya escuchado bien todo. Y muchas gracias de vuelta a las personas que me mandaron corazoncitos y se conectaron a escuchar. Gracias de vuelta a el Museo San Viento. ¡Gracias Juana! Bueno, eso fue todo. ¿Alguien tiene información de cómo hacer para guardarlo en Instagram TV? Porque si pongo finalizar, no sé bien si se pierde. ¿O qué? A ver si en los comentarios... Bueno, y si no, me la juego. ¡Gracias Yankee! Una solicitud para estar en tu video. A ver... Cuando finalizaste la opción. ¡Perfecto! Ok, entonces finalizo. Bueno. Listo. Muchas gracias, entonces. ¡Mua!